Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver una clásica clásica, la primera clásica para comentar en el canal, me refiero a este estilo, concretamente es la Guzzi Falcon Sport 500 de Pablo, el invitado de hoy. Pero antes vamos a ver una breve información sobre este modelo. Nacida para reemplazar a la veterana GTW de 1934, la moto Guzzi Falcon Sport 500 es una motocicleta italiana que se introdujo por primera vez en 1950 como una versión deportiva de la popular Moto Guzzi Falcon. Fue diseñada para ofrecer un mayor rendimiento y velocidad, con un motor de 500 centímetros cúbicos y una carrocería aerodinámica. La Guzzi Falcon Sport 500 se convirtió en un éxito entre los entusiastas de las motocicletas deportivas de la época, especialmente en Italia y otros países europeos. También se utilizó en competiciones de carreras donde logró varios éxitos. La producción de este modelo continuó hasta la década de 1960, cuando se suspendió debido a la creciente popularidad de las motocicletas más modernas y potentes. Sin embargo, ésta sigue siendo un icono en la historia de Moto Guzzi. Destacar que fue una de las primeras en contar con una suspensión trasera de brazo oscilante, que proporcionaba una mayor estabilidad y comodidad de conducción. Y a pesar de que en la actualidad se considera un elemento de seguridad obsoleto, en su época el freno de tambor trasero era considerado una característica de alta tecnología, lo que ayudó a este modelo a destacarse en el mercado. Sincronización Andrea O'Connor Hola Pablo. Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al canal con la primera moto clásica para comentar, ¿sabes? Es la primera moto clásica para comentar. Y menuda moto, menuda joyita tienes. Preciosa, ¿eh? Sí, es muy bonita. Sí, ¿eh? Es muy bonita. Lo que estamos viendo realmente no es la moto original, ¿no? Digamos que no está de serie toda. La moto no está original, pero las modificaciones que tiene son de la época. ¿Ah, sí? Sí. O sea, si la moto tiene 70 años, pues las modificaciones se las hicieron cuando la moto tenía 60. Ah, bueno. O sea, son modificaciones de la... ¿Modificaciones como antiguas? Sí, 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 claro. De la época. ¿Y qué pasa? ¿Que te gustan las motos clásicas? Sí, me gustan mucho. ¿Tienes más motos? Tengo más motos. Soy de la opinión también que las motos más bonitas que ya las han hecho, la verdad. Ya se han hecho, ¿no? Sí. Todo lo que viene ahora es ya repetir. No, repetir, no. A ver, serán más veloces, más cómodas, más confortables, no sé, más... Pero como más bonitas yo pienso que ya están. Pues la verdad es que sí, es una opinión que la verdad la comparto, ¿eh? Sí. ¿Cómo llegaste a tener esta moto? ¿Cómo llegó a ti? Porque claro, es una moto clásica y has tenido más clásicas. Te gustan las motos clásicas. Mira, todo empezó porque yo, mi abuelo, tenía una Gucci Hispania 69 o 65, no recuerdo ahora mismo. ¿Untuye Hispania? Sí. Esta es la Gucci típica que lleva el cambio aquí en el depósito. ¿El cambio del depósito? El cambio de marchas está en el depósito, sí. Sí, sí, que era muy arriesgado porque tienes que soltar, o sea, tienes que soltar el volante, solo con una mano, perdón, en verdad, y es un poco arriesgado. Y bueno, la primera vez que he visto la moto fue hace 20 años. La llevaba un hombre y claro, me llamó mucho la atención porque era Moto Guzzi. Te vamos siguiendo, te vamos siguiendo. Y la verdad, me fui detrás de él, me fui siguiendo a un señor con la moto. Él iba en la moto y iba con el coche. Me fui detrás de él y cuando paró, pues yo paré con el coche al lado, me puse a hablar con él y le dije, pero esta moto. Y empezamos a hablar, le comenté de la moto de mi abuelo, que no me funcionaba muy bien, si me la podía arreglar, si me ayudaba, tal. Y el hombre es un manitas y me ayudó. Te ayudó a arreglar la moto de tu abuelo. Sí, y a partir de ahí, pues... O sea, creaste una amistad con este señor. Sí, una amistad de hace 20 años. Entonces, él vio esta moto a un señor, fue detrás de él, cuando paró, le preguntó por la moto y a partir de ahí surgió una amistad con este señor que... Me ayudó a restaurar la moto de mi abuelo. Te ayudó a restaurar la moto de tu abuelo, es una historia muy chula, ¿eh, Pablo? Sí, sí. Está muy bien. A partir de ahí me interesé por las motos clásicas y tuve otras tres que él me ha ido a ayudar. ¿Tuviste otras tres? Sí. La moto está, o sea, la moto está, pintura, tal, y todo, está todo de serie. El motor es lo único que está restaurado, que lo restauró él también. Él también. Sí. Jolín. Y con las otras clásicas, pues, me ayudó a restaurarlas y tal. ¿A la vez tuviste tres motos? Sí, 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 sí. A ver... ¿Y cómo que te compraste tres motos? ¿Nos dejas? Bueno, la Gucci se la quedó mi primo y empezaron a gustarme mucho las motos clásicas y compré una Montesa, una Montesa Brío. Vale. Y este hombre me ayudó a restaurarla. También. Bueno, pues sí, me metí ahí en la cosa, me gustó mucho y me compré unas anglas. ¿A la vez de la Montesa? A la vez de la Montesa, sí. Unas anglas también. Y también me ayudó a restaurar la mecánica, tal, todo. Y luego de las anglas, otra Montesa, una Montesa Impala. ¿Tuviste tres motos? Sí. ¿Las tienes todavía? No. No, no, no. Estabas en una colección y ahora, de repente, tiene tres y desaparecen las tres. Pues esas tres las vendí y le compré esta a este señor. O sea... La moto la tengo de hace cuatro meses. La moto la tengo de hace cuatro meses. Vamos a repasar. O sea, entonces tuviste las tres motos. Sí. Las restauraste. Sí, este hombre me dio. Y al final las vendió y le compró. Al señor que persiguió, que llevaba esta moto, le compró al final la moto. Un psicópata, sí. ¡Ostras! Psicópata, ¿no? Sí. Psicópata, ¿no? ¿Te gusta tanto, tanto? Me gusta muchísimo. Es bonita. Desde luego, oye, nos vamos a... Sí, que es preciosa. La verdad es que me gusta muchísimo. Sí. Merece la pena. Merece la pena. Para mí merece la pena. Y tú tienes que pasar ITVs y todo o... Sí. A las anuales, ¿no? ¿Cómo está? Cada dos años. ¿Cada dos años? Cada dos años, como todas las motos. Sí. Porque podría hacerla histórica... Cuando tiene más de 40 años se puede hacer histórica. Pero... Bueno... Es que ahora está cambiando mucho. Histórica tiene unas restricciones también. No la puedes usar tú las veces que quieras. Sí, además está cambiando ahora, no sé, está cambiando mucho el reglamento sobre la historia. ¿A mejor o peor? Creo que a mejor. Bueno. Creo que a mejor, ¿eh? Ya lo estudiaremos. Creo que a mejor. Pero bueno, cada dos años y la moto la verdad es que en la ITV pues se portan súper bien, no me ponen ningún problema. Cuando vas con una reliquia de estas te abren paso, ¿no? No me ponen problemas. Entonces, bueno, pues... Que seguimos tu historia, estamos aquí expectantes. ¿Es tu moto de rutina? No. No, no, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es tu moto de rutina? La moto la puedes gastar y no hay ningún problema. Es de 500, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y la verdad es que funciona muy bien. Para tener 70 años la moto funciona muy bien. Pero, pues bueno, es como todas las cosas y las gastas mucho al final. Ah, que no quiere que se estropee. Vale, normal, normal. De acuerdo. Yo quiero que me dure. ¿Qué vas a concentraciones y todo esto? No. No soy muy de ir yo. No, quieres pasear para que te vean la moto. Sí, pero me paseo yo. Pero no soy mucho de ir a concentraciones. No, 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 no. Entiendo. Yo quedo yo con mis amigos, soy yo solo y me pego yo la vuelta. Claro, es que al fin y al cabo es lo que... El sentimiento y el sentir con la moto. Y tú eres tú con la moto, realmente. Sí, sí. Las modificaciones son de la época, pero los cambios que tiene es el contrarrevoluciones que no llevaba. Y le pusieron uno. Le pusieron uno. El asiento es partido en las épocas de la época. Así de largo, pero dos. Sí, sí, está separado. El otro va un poco más aquí atrás. Entonces serían dos. Pero así de ancho también y todo. Sí, 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 sí. Vale. Y el depósito. El depósito no es... ¿No es su depósito? No, no es el de este modelo, pero es el de un modelo posterior a la ciudad. Que eso también lo hacían en la época, también lo hacían mucho cuando a lo mejor el modelo... Había una mejora. Claro. Tiraban para atrás. Este, pues el depósito es más grande. Sí. Y otra modificación, creo que no se mueve... Ah, mira, las manetas. Las manetas no van aquí delante, salen por aquí. Ostras, qué chulas. ¿Y no podrías ponerte las de... No, ya sé que a lo mejor... No, no, supongo que podría, pero como la verdad que está hecho así con tanto arte y está tan... Pero encontrarlas, Pablo, sería difícil, ¿no? Encontrar sus... La verdad es que al ser italiana es un poco más difícil que las clásicas de aquí españolas, pero por internet lo... Internet es un mundo. Por internet lo encuentras, sí. ¿Y este embellecedor también lo llevaba? Pues, mira, estos son extras de la época. Este, el cromado este y el de atrás es un extra que se le ponía... Este. Que se le ponía este. Este. Sí. A ver, el que entiende puede decir, mira, es una moto Gucci distinta a la original. Sí. Que entiende mucho porque hay gente entendida de este sector. Sí, sí. Pero el que no como yo, por ejemplo, no conozco tanto el tema clásico, y para mí es una moto de la época completamente. Sí. Lo otro ya es igual. Fíjate que estamos hablando de modificaciones de la época. Supongo que esta moto, con esas modificaciones que no son originales, está homologada. Sí, claro. El modelo empieza en los años 50. Pues, realmente no había ITVs. Sí había pensamientos y se hacían cosas, porque había... Para eso os dejo en la tarjetita el vídeo de la ITV, que ahí explico bien todos los años que se hacían en cada época. Pero, bueno, que yo... Para mí está homologada, desde luego. Y con ella, vamos... Es una gozada. Una gozada, ¿verdad? ¿Esta cajita que es de herramientas? Sí, son unas maletitas que llevaba... Son originales. Unas maletas de herramientas. La verdad es que esta moto con cuatro cosas, y si tienes idea, con dos llaves inglesas, un destornillador y poco más, llegas a todo. Todo lo que... Está todo... Está todo a mano. Estáis viendo la moto por este lado. Ahora vamos a girarla, porque el otro lado es espectáculo, ¿eh? Vale, ya tenemos la moto por este lado. Mirar, ¿eh? ¿Nos explicas, Pablo? Es todo hierro esto, ¿eh? Mira, esto es un volante de inercia, que lo que hace es que está cogido al cigüeñal. El cigüeñal está cogido al pistón. Entonces, bueno, mira, no la voy a arrancar, pero mira, simplemente para que veas que va girando. Mientras que la moto está en marcha, va girando. Sí, sí, sí. Va girando y entonces, ahora mismo no sé lo que puede pesar, pero bueno, si pesa dos kilos, por ejemplo, pues imagínate, ese empuje extra y a la moto le da una inercia. Claro, imagínate eso, a altas revoluciones, claro, al estar cogido al cigüeñal, eso le va dando inercia a la moto. Sí, sí, sí. Sí, sí. A lo mejor es como si fuera el turbo de la época. Era lo más. Sí. Era como lo más. Y detrás, el freno o el amortiguador, ¿qué es eso? Pues, mira, es que en eso siempre me he lio, porque está amortiguador y suspensión. Bien, abajo lleva unos muelles, que no sé si eso es el amortiguador o la suspensión. No, lo tienes claro. Es que siempre se me olvida, porque el... Eso es un brazo oscilante. Sí, sí. Eso creo que es el amortiguador, que lo que hace es que aprieta la rueda para abajo y la suspensión es lo que hace que... Pablo no es mecánico, ¿vale? En su moto el pueblo lo está explicando como puede y no te tomaremos en cuenta nada. Sí, sí, sí. Hace cuatro meses que la tengo y hay piezas que todavía no las tengo muy controladas. Vale, vale, vale. Sí. Muy bien, claro, arrancas a patada. Sí. Tiene descompresor, ¿eh? Por eso. ¿Nos la arrancas? Sí. Vamos a ver este modelo clásico. Mira, bueno, tienes que abrir la gasolina. Sí. Levarla. Reventario todo. Tiene dos grifos, ¿eh? Por eso puedes abrir este o el de al lado. ¿Tienes dos salidas? Sí, tengo dos salidas, pero está unidas en una, pero tiene dos salidas. Lo tienes que purgar. Madre mía. Me tengo que ir media hora, después me voy con la moto. Una vez te cañas gotitas de gasolina, ya está purgado. ¿Ha bajado las gotitas? ¿Ves? Mira, mira, ¿ves cómo está saliendo por ahí? Sí, sí, sí. Ostras, ¿pero eso no es un poco peligroso? Eh, un poco. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Una vez está purgada, tienes que apretar el descompresor. Tomar nota. Mira, mentira. Antes de apretar el descompresor, tienes que ver cuando está comprimiendo. ¿Ves? Aquí aún va finita. Una vez le hemos pillado el punto de compresión que está comprimiendo, tienes que apretar el descompresor, darle con muchas ganas y soltar. Ah, a la primera, ¿eh? ¿Ves? Y el detalle del volante va girando. Hay que ir con cuidado porque los cordones... O sea, hay que ir con cuidado. No puedes ir con los cordones. Los cordones. O sí o... Está protegido, pero te lo lleva. Sí. Tienes un triángulo para arrancar, ¿eh? Sí. Pero esto antes se hacía... Eran todas así, prácticamente. Sí. Se hacían todas así, todas arrancaban prácticamente así y no era ninguna molestia. No. Al ver cosas modernas, pues comparas y dices... Me apetece subirme a la moto con todo tu permiso. Sí, 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 sí. Claro. Vamos a ver. Claro. No pesa mucho, ¿eh? No, no, no. No pesa nada. Pesará 180 kilos o así, o sea, bueno, eso tampoco es una moto muy, muy pesada. Podrías con ella, seguro. Qué bonita. Esta sí que llegó bien a todo. La verdad es que es muy chula, ¿eh? Claro, tú eres más alto que yo. Sí. A ti igual las curvas y eso, no sé, las piernas... Vas un poquito plegado, sí, pero da igual. Me da igual padecer un poco. No, no, con lo que te ha costado conseguirla y todo, desde luego ya no ves ningún problema en nada. No, no. Estoy viendo algo raro ahora. En la época sería esto. ¿Qué es esto? Mira, eso las motos de la época lo llevaban antes. Es la cédula de identidad de la moto. Mira, de hecho sí. Cédula de identidad. Y esta lo que pasa es que es de cuando la rematricularon en Barcelona. Y bueno, aquí te pone los datos de la moto y los datos del propietario. El nombre, que era un italiano, es Simón Pietro Camici. A lo mejor sería el primer propietario de la moto. Pues posiblemente, sí. Porque eso ya no ha servido para más y lo habrán dejado a lo mejor los siguientes. Claro, yo lo he ido manteniendo también porque la verdad es que está muy gracioso. A lo mejor es el primer propietario que tuvo la moto. Que tiene muchos detalles esto, por ejemplo. También sí, eso son las luces. Las luces, tienes que alargar la mano y ponerla ahí. Claro, le das y ahí, entendido, apagado. Qué manual todo. Otra cosa peculiar que también tiene esta moto es que las marchas, Pablo, me comentaste que están al revés. Sí, además de estar al revés. O sea, de normal las marchas están aquí. Además de que están a la derecha, van al revés. O sea, primera es para arriba y todas las otras ya para abajo. Tiene cuatro marchas. Todas las otras para abajo. Tienes que pensártelo un poco porque si estás acostumbrado a la otra moto, es al revés. Vale, y luego veo que el cilindro está… Sí. O me parece a mí que está inclinado. Sí, está en horizontal. Está en horizontal. El pistón va en… el cilindro en horizontal y el pistón en horizontal, como una máquina de tren. Lo que es… esta moto es una reliquia. O sea, es una pasada. Muchas gracias, Pablo, por haber venido a comentarla. A ti. Porque encontrar cositas de estas, la verdad es que no es fácil tampoco. Y bueno, agradecerte por compartir también la historia de este señor, que le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Sí, Miguel. Miguel, Miguel. Un saludo para ti. Y bueno, espero que me sigas viendo más vídeos en el canal. Y nada, ya vosotros ponedme en comentarios qué os ha parecido esta moto clásica, la primera moto clásica del canal. Quiero saber lo que opináis. Y gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias. Hasta luego.